Yo tengo jueves, tengo jueves, ¿qué es lo que me da? ¿A qué hora? A las dos, ¿no? El jueves, a las dos, ¿no? No sé si te va a faltar, ¿qué es lo que verás yo? Pero ¿por qué lo he hecho a lo que me da? Es que tengo unas ganas ya la bruja. Y yo también. ¿Tienes ganas? No hay mierda. ¿Qué es lo que me da? Pero si, eso es un buen, lo que no hay. No, no hay mierda. 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 Yo me diría a la bruja. El señor me dijo que yo no me iba a separar de más. A mí me dijeron, a mí me dijeron, me dijeron, me dijo, este hombre se muere por ti, pero lo haces como se te da igual.